Música No son las 7 de la mañana Ya estamos Estoy con todo preparado Esperando al mago Vamos a cerrar el portón Así comienza el día de hoy Pesca en Laguna La Brava Vamos a ver El día, mire, fantástico Vení, Milo Vení, Milo Milo Buenos días Y llegó el mago Esto lo ponemos allá para que no joda Tremenda la laguna, ¿cómo está? Ya vamos a bajar todas las cosas Hola amigos, ¿cómo les va? Una nueva salida en Aquarian no Pesca Acá estamos con el mago Juntito, los dos en el bote Cumpliendo mínimamente con el distanciamiento social Estoy viendo la línea ahí Que me parece que tiene un pique Recién acabamos de tirar Yo, por lo menos, tiré mis dos líneas al agua El mago está armando Tenemos un armamento total Pater Línea de bollas El mago tiró un puntero Y habrá que armar otro pater Así que estamos a la espera Esperemos que Si un día productivo Les podamos mostrar un lindo video El día al menos El día al menos Está increíble Increíble Miren lo que es la sierra Ya pescar Es secundario El marco que dispersa Te dice Ya está bien Con esto arreglate Pero si pescamos Un poquito más Bueno Voy a aprovechar para mostrarle La nueva cañita Que compré Marca Tech 3 metros 60 6 secciones Así que vamos a Armar esta cañita Ahora les muestro Cómo queda Con el mique Le pegó una embestida linda Ay, se me fue Que lo traía ¿Se lo fue? Sí No, mirá Acá está Oh, chiquitito Se entregó Pobrecito Bueno Tranquilo Para no dar la medida Lo vamos a devolver Para que crezca Vaya Llamé a su papá Vaya No, 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 no Ah, un poquito más grande. Media mañana vamos a ver si picamos algo. Mañana, diez y media de la mañana, mirá, 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 mirá lo que tenemos acá. Así que ya mismo, ya mismo, ataquemos. ¿Mago? Bueno, vamos a hacer una... Parece lindo, Mago, eh. Vamos a ver qué es. Un bagre, me parece que es. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué no va a ver! ¿Eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Eso no! ¡No, es sacrilegio, hijo de mil! Ah, estos tres padres te lo comés vos. ¡Je je je! Ah, estaba ahí. Bueno, ya lo vamos a enganchar Evidentemente estoy con la altura indicada, o menos, me parece Está ahí Es una definición grande, ¿no? Sí, grande de nada, pero no hay bolina, no sé si es lindo Todo el mismo tamaño, Lujo Extené la caña Por fin Retragamos Ah Bueno Carnaditum Ya vamos sacando todas las variedades Uh, aparecieron los dientubes No hay problema No hay problema Me voy a acercar mal Hola, hola, hola ¿Qué tal? Pará, pará, pará el video Pará el video No me digas ¿Te gustó el video? ¿Te está gustando? Bueno Dejanos un like Dejanos un like Y ya que estás Hacete este momentito Y suscribite Pará el video Hacé lo que quieras Pero suscribite Si todavía no lo hiciste Así que... Este es el momento, dale Y ya te dejo seguir con el video Un cachito más Está bueno, eh Ahora se pone mejor Dale, seguí Chau A ver que profundidad vas acá Ooooooooh ¿Te lo copió? Sácame, sácame La bulla de adentro ¿Qué bulla? Ahí está, ahí está Uh, mira lo que es eso Ah, te salgaste El pejerré más grande De la historia Los grandes de la arenera No Los grandes de... Mira que pejerré Uy Esa es para ver Qué interesa pescados Qué carruño famoso Está valiendo Está valiendo ¡Está valiendo! ¡Pum! Boludo ¿Cómo hay estos pescados? Mira cómo viene, ese es grande me parece, está robado. Me parece que está robado. No hay duda. No. No hay duda. 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 Mira, mira. Mostrame acá, mostrame Mirá, mirá, mirá Mirá, de la boca Se nos puede agarrar Tanto madre Tanto madre Tanto madre Más Son No Detー will Clic ¿Qué pasa? pero si es grande ahí está vamos todavía ahora tenemos al mago mirá donde tiene la boya en la punta de la caña prácticamente el pejerrey está picando dando vuelta ahí y ¿quién viene allá? un esquí, una lancha un rompebole vamos, vamos, vamos y si le pedís que apacen un esfuerzo mirá, entre mí lo dos pasó que delirio, ahí está sí, claro lo sentí, che, debajo del tubo ahora sí los bagres si, no, olvídate ¿viste que dejaron de salir los bagres grandotes? sí ¿qué pasó, lo sacamos todos? sí y si del fondo lo sacamos vamos, vamos y ahí está un blanco los pescados los que están pegando es un dientudito despinchando chequé esto lo llevó el combativo no le voy a poner a donde salimos lo van a poner un poquito más a la punta así podes agotarle la nafta que le meto acá abajo el motor bueno abandonando raudamente la laguna hay un calor acá adentro que es infernal el auto quedó al sol mirá la tormenta que se está formando mirá que paisaje tenemos acá en Valgarse esa es la famosa Puerta de Labra la van a ver cuando pasen ahí los árboles esa abertura entre las sierras pasa la ruta por ahí Puerta de Labra y acá estamos nosotros muy contentos porque fue un día bastante entretenido si bien los tamaños no fueron ah pescamos dos más o menos lindos uno casi 600 gramos lindo pescado pero fueron junto con otro los dos únicos después el pique fue entretenido salieron bastante Marcelo estaba encendido algún tipo se haga más pescada y pescada una máquina lindo día así que tenemos que hacer otra entrega de en algún punto clave dejar algo para que esta gente lo encuentre si tenemos que en la próxima salida en la próxima salida lo vamos a hacer si pero si pero en que lugar en el club no y afuera esta toda la villa sobre la ruta sobre la ruta para que no sea tan evidente sino lo van a agarrar de aquí espero que les haya gustado el video nos vamos bueno esto va a salir después del directo en el directo vamos a estar comentando así que bueno les mando un abrazo a todos cuídense que todavía el bicho no ha suelto y nos vemos pronto chau hasta la próxima puerta del ave mirá cuídense no etc ella no ok es no los ¡Suscríbete!